Gracias por entrar a ver este video, yo soy Lalo Michu y en esta ocasión les voy a hablar de uno de los estrenos de este fin de semana, se trata de Bohemian Rhapsody. Antes de entrar en detalles de la película, les quiero platicar cómo es que fue el proceso para que esta película se realizara. Por eso en el 2010-2011 se anunció que se tenía intenciones de hacer una película de la banda Queen y como Freddie Mercury íbamos a tener a Sacha Baron Cohen, así es este comediante que conocemos por Borat, pero después abandonó el proyecto y después se subió en pláticas a hacer la película con Ben Whishack como protagonista y Dexter Fletcher iba a estar a cargo de la cinta. Pero nuevamente hubo diferencias creativas y al final de cuentas decidieron contratar a Anthony McCartney como guionista, contrataron a Bryan Singer, sí, el de las películas de X-Men, como director y se anunció que Rami Malek, el tipo de Mr. Robot, iba a ser Freddie Mercury. Todo iba bien, pero al final de la producción Bryan Singer estuvo metido ahí en un tema de acoso y se empezó a ausentar en el set de grabación e inclusive se dice que tuvo ahí conflictos con Rami Malek, por lo cual fue despedido el director y entró Dexter Fletcher, el director que se había anunciado en un principio a terminar este proyecto. Una vez dicho eso tenemos a esta película que se trata de un biopic que nos lo quieren vender como un biopic de la banda, pero obviamente va a estar enfocado más en Freddie Mercury. La historia va a comenzar a principios de los años 70 que es cuando Freddie conoció a los músicos con los cuales posteriormente conformaría la banda Queen. Yo en lo particular no soy tan seguidor de esta banda, no soy un gran fanático, me agrada si les topo unas 10 canciones por lo menos, no estoy como tan involucrado en todos sus conciertos, en sus entrevistas, en su vida privada. Obvio hice la tarea antes de hacer este video, estuve ahí leyendo ciertos artículos para conocer más de la historia de la banda, lo que sí les puedo decir es que en cuestión de vestuario, de celografía, todos los props que van a estar ahí, y a cámara va a estar perfectamente cuidado todo ese aspecto, va a haber muestras de los videoclips, de conciertos que tenían y por esa parte todo está cuidado a la perfección. También una cosa que me llamó la atención es el ritmo que maneja esta película, de verdad la primera media hora está intensa, vamos a ver acción tras acción, tras acción, tras acción. En algún momento puede que sea demasiada información, demasiados colores, todo va a ir demasiado rápido, pero después de esa primera media hora baja el ritmo, nos presentan más de los personajes. Vamos a ver cómo es que grabaron ciertas canciones, ciertos sencillos, que se convertirían en grandes éxitos, y toda esa parte, todo ese proceso creativo va a estar muy divertido. En la película también va a aparecer Mary, quien fuera novia en cierto punto de su vida de Freddie Mercury, y el cual él consideraba el amor de su vida. Hay una parte que se pone medio creepy, la verdad es que me hubiera gustado que avanzaran, siguieran esa línea. Y también nos van a mostrar a sus managers, de la gente que se empezó a rodear, de cómo es que tomaba malas decisiones, y cómo es que esto, la fama, el dinero, lo fue orillando a llevar una vida llena de excesos. Se van a cambiar ciertos aspectos históricos, por así decirlo, no les voy a decir cuáles para no arruinar nada de la película, pero siento que funciona para esta película, para darle, obviamente, pues más momentos dramáticos, más cinematográficos. Y es ahí donde tengo que llegar a este punto, y decir que siento que se fueron por la fórmula fácil de este tipo de películas, de origen de bandas, de cómo es que es su ascenso, su caída, etcétera, etcétera. No van a mostrar cosas tan explícitas, tan profundas y obscuras que tuvo esta banda, en específico Freddie. Así es que si ustedes quieren ver fiestas exóticas y mega horchatotas, pues tengo que decirles que eso no va a suceder en esta cinta. Se hizo, pues sí, para llegarle a más público, para vender muchas entradas, para que sea una película familiar, que puedan ir todos los miembros de la familia sin que nadie se espante. No digo que se vayan a ignorar esos temas, pero sí se van a tocar de una manera, pues, muy sutil. Me hubiera gustado que se atrevieran un poquito más. Una vez leyendo por todo lo que pasaron, pues sí, me llevé un poquito una decepción. Pero eso simplemente es un aspecto narrativo que a mí me hubiera gustado ver. En cuanto a las actuaciones, debo decir que hicieron un casting perfecto, ya que los personajes se parecen mucho a su contraparte en la vida real. Como lo son, son Jiglin Lee, Ben Hardy, Joseph Macello, quienes interpretan a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, respectivamente. La verdad que los tipos tienen un parecido muy, muy similar. Y bueno, Rami Malek, este actor, en lo personal, yo solo he visto su trabajo en Mr. Robot y me parece que es muy bueno. Aquí sí la tenía muy difícil de llenar en los zapatos de Freddie Mercury, de tener esa presencia que él transmitía arriba del escenario y también para adoptar la personalidad tan peculiar y extravagante que tenía. Y debo de decir que lo hace muy bien. No sé si al grado que se vaya a llevar nominaciones en esta próxima temporada de premios, pero sí lo hace de una muy buena manera. En cuanto a la interpretación de las canciones, hay partes que él sí va a realizar, pero en general se usó la voz de Marc Martel. Pueden googlearlo, ver algunos de sus videos. Y realmente se alcanza tonos muy parecidos a los de Freddie Mercury. La película tiene una duración de poco más de dos horas, dos horas, este, doce minutos por ahí más o menos. Y siento que esto se alarga debido al final, ya que prácticamente pues nos avientan un set de dos, tres canciones, no recuerdo bien, completas en su presentación de Live Aid. A mi parecer siento que por esa parte pues sí se llega a alargar un poquito, pero les digo, no soy como un gran fanático de la banda. Seguramente los que sí lo son van a disfrutar y agradecer esta parte. Y pues sin duda se van a emocionar al escuchar estas canciones en una sala de cine con un buen audio. Ya les dije que no me agradó tanto el rumbo que decidieron llevar para esta película. Me hubiera gustado que escarbaran más allá en el personaje. Y obviamente esta es una gran banda, llenaba estadios donde sea que se presentara, su música sigue y seguirá sonando. Y para condensar todo eso en una película, en un biopic, pues sí era una tarea difícil. No digo que se aventara en un tipo documental, sigue la fórmula, hasta cierto punto llega a ser genérica. Pero sin duda se van a pasar un momento agradable. Tiene por ahí este, no sé, unos cinco o seis chistes de pastelazo que funcionan, van a estar divertidos. Otro detallito que también no me llegó a gustar es el uso del CGI para llenar este estadio en el concierto de Live Aid. Obviamente no iban a contratar a miles de extras, pero en cierto punto se me hizo como este tipo de animación de los juegos de FIFA, ya saben. Ya son detalles muy clavados, no es como que sea tan grosero ahí el efecto, pero en fin. También otro aspecto que llamó mi atención es en la edición, en el montaje, en ciertas transiciones. Son agradables a la vista, son dinámicos, bien ahí. En resumen, los que son fans de esta banda van a estar felices de escuchar un gran repertorio de los temas míticos de esta banda. Pero desde mi punto de vista y como película, sí me faltó un poquito más de historia en los personajes, escarbar ahí un poquito más en ellos, arriesgarse a relatar esos pasajes oscuros de una manera pues más explícita. Y es por eso que yo le voy a dar a esta película un tres y medio de cinco. Eso sería todo por mi parte, no olviden seguir a Quimera, por ahí también estamos subiendo reseñas escritas. La página se está actualizando constantemente con las noticias más destacadas del mundo geek y de la cultura pop en general. Síganos hasta el Facebook y el Tumblr de Quimera, los links se los voy a dejar en la descripción. Al igual que todas mis redes sociales me encuentran como Lalo Mishu. Le encargo a las personas que son más clavadas, que saben toda la historia de la banda, que me digan si realmente sí cambiaron esos sucesos históricos en cuanto a fechas y cómo es que se dieron. O si lo que muestra en la película es lo que pasó. Se los encargo en los comentarios. Gracias. Bye.